Amor, como quisiera tenerte, Francisco Bebé Me duele no verte como quisiera Volver a tenerte si estuvieras Volver a encontrar mi felicidad Estar junto a ti y vivir en paz Tuvimos problemas, ahora ya no estás Por malentendidos, confundida paz Quisiera poder irte a buscar Pero por orgullo prefiero esperar A que tú vuelvas en mi puerta ya Por eso las cosas nos arreglan jamás Me duele pensarte y ver que no estás Volver a extrañarte y siempre llorar Siempre esto pasa, ya no puedo más Siempre es lo mismo en cada pelea Me duele tanto, tanto discutir Y tener miedo que te vayas de mí Que me grites, lárgate tú de aquí Cállate, aléjate de mí Por eso yo tengo miedo, mi amor No quiero perder para siempre tu amor Me duele pensarte y ver que no estás Hacerte odiarme y no verte jamás